Hola, hoy les traigo esta mani que es con máscaras y texto con plumas y corazones que me recuerda a Shakespeare, me inspira eso si les interesa saber cómo la hice los invito a seguir viendo el vídeo primero aplico mi esmalte de la química alemana en todas mis uñas para protegerlas, nutrirlas y para que estén firmes ahora voy a aplicar este esmalte de tiens que es el número 40 no me gusta porque es muy líquido yo estoy acostumbrada a los esmaltes bien cubrientes que de una pasada quedan listos como los de Sison y Essica este tuve que aplicar tres capas para que quedara oscuro como yo quería ahora voy a proceder a aplicar estos polvos que son flakes en realidad son unas escamitas como que son bastante grandes estas en específico se ven blancas amarillentas pero porque estos flakes al ponerlos en color oscuro como negro especialmente dan su color real que es en este caso azul morado tiene tornasoles bien bonitos les voy a dejar el ítem el número del ítem de este producto y también el código de descuento de bonpretty por si les interesa adquirirlos el descuento es de 10% voy a aplicarlo con esta brocha de silicona o aplicador no sé cómo se llama pero es de silicona con punta de silicona es que no sé si es brocha o pincel que es lo que es solo sé que es una herramienta con puntas de silicona esta herramienta al ser de silicona es más pegajosa entonces agarra súper bien los flakes y se van poniendo inmediatamente aplico el esmalte cuando todavía está húmedo porque si no no se pegan no se pegan los flakes no se adhieren estos flakes se pueden usar con esmalte regular o con esmalte permanente y no le pasa nada el efecto no se pierde con el esmalte regular porque hay polvitos y cosas que se pierden ahora voy a aplicar este top coat de insta drive de salihansen pero cualquier top coat sirve como les digo no se pierde el efecto me sirve para sellar porque si no quedan todos los flakes sueltos así sello el flake y queda adherido al esmalte negro como un sándwich y cuando ya está seco queda así con la luz artificial casi no se notan los tornasoles los colores distintos porque tuvo cromo como les digo se ve morado azul de distintos tonitos voy a comenzar a estampar voy a usar mi estampador doble cabezal de bonpretty y esta placa que es la retroscript bpx l 010 voy a usar estas palabras que tienen una pluma y esta máscara que me recuerda a los bailes de máscara justamente de romay julieta voy a usar este esmalte blanco perlado y comienzo a estampar estas letras como les dije me recuerda cuando vi esta placa me recuerdo mucho a romay julieta y a shakespeare y las letras para mi son como shakespeare escribiendo con su pluma y las máscaras me recuerda al baile de máscara donde se conocieron romay julieta entonces me recuerda eso y me inspiré así y ahora voy a aplicar la máscara en la otra uña también los flaky me recuerdan como a fiesta ahora voy a aplicar estos corazones de la placa romantic 05 de Nicole Diary como para completar el look romántico la placa está súper empañada lo lamento no me di cuenta que está un poco sucia así que apenas se ven los corazoncitos pero luego cuando lo estampo se nota súper bien porque el color es muy oscuro y el esmalte blanco así que queda súper bien como pueden ver y ahora que ya está lista la mani lo que hago es aplicar el top coat el mismo que ya utilicé anteriormente el insta drive de Sally Hansen lo aplico en todas mis uñas para sellar el diseño para que no se vaya a salir y está lista la mani si les gustó los invito a que me den like a que se suscriban si no están suscritos y a activar la campanita de las notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un video recuerden que todos los productos, los links, los códigos de descuento van a estar en la cajita de descripción por si les interesan y eso es todo por el video de hoy nos vemos en el siguiente adiós ¡Suscríbete al canal!